Hola, buenas tardes. A ver, nada, vengo a explicaros un poco cómo me ha ido el curso de volver a ver claro. La verdad es que yo estoy encantada, estoy muy contenta, porque ahora ya me quité las gafas progresivas y veo todo prácticamente de maravilla, sobre todo en la calle y en la luz natural y luego bueno pues todavía aún me queda un poco por ir poco a poco afinando lo que es la nitidez, pero bueno eso ya llegará poco a poco. Mientras tanto pues vamos apañando un poco con las gafas estenopeicas que son de mucha ayuda y están muy bien. Y eso, yo encantada en el curso, es súper completo, es una gozada y con mucho apoyo, tanto de Ainhoa como de Rosa y Raquel y luego con los compañeros, bueno, de maravilla, claro, una gozada. Es un ambiente y un se ha hecho, no sé, parece que somos casi todos ya parientes sin conocernos, más que de vez en cuando pues online y la verdad es que muy a gusto, sí.